Hola, mi nombre es Estefania Guevara Blanquiseb, soy egresada de la Universidad de Sucre del programa de licenciatura en matemáticas. Hago parte del grupo de investigación GEMA, donde fui joven investigador en el año 2014, gracias a lo cual pude realizar mis estudios de maestría en matemática aplicada en la Universidad Nacional Sede Manizales. Actualmente soy docente nombrada del magisterio acá en la ciudad de Manizales. Estoy muy agradecida con el grupo y sobre todo con la señora Melba por siempre apoyarnos y guiarnos a cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Muchas gracias, señora.